Muy buenas chavales, soy el OnlyCat y hoy traigo un vídeo de review de la temporada de los Dignos, Season of the World en inglés, ¿vale? Primero que todo, os voy a dejar con, digamos, el vídeo introducción, ¿vale? Digamos ese primer trailer que vimos de la temporada, que vais a ver que es espectacular, que generó un montón de hype. Os dejo con él y luego seguimos con la review. ¡Ana! ¿Estás ahí? Los cabal han destruido el motor principal. Es como si quisieran que esto pague por el espacio para siempre. O quizá no. El Omnipotente cae en picado hacia la última ciudad y no podemos impedirlo. Si es necesario, los guardianes seremos aquellos que tomen las decisiones difíciles. ¡Deseaba que llegara! ¡Acaba con ellos! ¡Los has aniquilado! ¡Me encanta! ¡Te has abalanzado como un ave de presa! ¡No! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Mare guau! ¡Esa fue! ¡Vamos! Yo vi este trailer y no voy a engañar. Bungi hace muy bien eso de generar hype en la comunidad. En eso 10 de 10. O sea, lo hacen súper bien, ¿vale? Pero, después de este vídeo, súper bien hecho. Ves ahí las pruebas de Osiris. Ves todo lo de Rasputin. Ves a nuestra querida Nabreya Zavala. Siendo Zavala, ¿vale? Ves todo eso y llegas a la temporada con un montón de hype, ¿no? Y ves más vídeos de ellos y dicen, ¡Jolín! Esta temporada se va a salir. Especial con la vuelta a las pruebas de Osiris. Que tanta gente lo desea. Yo nunca, 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 no jugué a Destiny 1. Y ni siquiera jugué a las pruebas de los 9. Yo soy un jugador medianamente... Bueno, no es nuevo, pero llevaré un año y poco jugando muy activamente, ¿vale? Todo hay que decirlo. Pero, vamos, yo vi este trailer y, vamos, a mí se me cayeron los pantalones. Tal cual. Y dije, ¡Madre mía! Pedazo de trailer. Pero bueno, luego la Season ha sido algo muy diferente, ¿vale? Voy a ir analizando las diferentes cosas que introducen en la Season y voy a dar mi opinión sobre ellas, ¿vale? Vamos a empezar con la primera temática de la Season. Vamos a hablar un poquito de POV al principio, ¿vale? Las torres serafita, ¿vale? Con todo relacionado con los bunkers, eventos públicos y seren los torres perdidos de leyenda. Pues tú llegas, por ejemplo, primero llegas a la zona de muerte europea, llegas allí, se abre el búnker y tú dices, vale, perfecto, voy a entrar. Sale ahí como un Warmind de Rasputin ahí, un ordenador de Rasputin, hablas con él, limpias el búnker. Vale, hasta ahí bien, ¿vale? Está gracioso, las localizaciones son chulas, tienes que... es como un poco hoy de Lore también ahí metido, está guay. Tiene poco de sentido, ¿no? Entras al búnker, limpias el búnker, ¿vale? Luego pues hace una misión que es un sector perdido, ¿vale? El sector perdido pero en leyenda, ¿vale? Que simplemente es sectores perdidos que ya existen en el juego pero que se han metido campeones de barrera, de imparables, etcétera, ¿vale? Los típicos campeones que hemos encontrado en las últimas temporadas que en su momento me parecieron una súper buena introducción, ¿vale? Me parece algo súper chulo y que además como podéis ver aquí en el vídeo podéis hacer estos sectores perdidos usando armas de Rasputin, invocando ese robot bastante espectacular, ¿vale? Pero un poco pobre, ¿vale? Porque al fin y al cabo es un sector perdido que ya conoces, que ya lo has hecho y te los... digamos que te los conoces todos. En cuanto al evento público, no le vi mucho, es un evento público, bueno, podría compararse quizás un poquito a este evento público que pasaba en la luna que aparecía en Vex, un poco más ocasionalmente. No es gran cosa, al fin y al cabo esto digamos que equivaldría a todo esto a lo que la temporada pasada era lo del tema de las torrestas de... de fractalina, ¿vale? Le dices tú, bueno, digamos que es el farmeo para conseguir las armas, etcétera. No sé, la verdad es que era un contenido que estaba ahí como un contenido pasivo, ¿no? Pero que como que te esperabas algo más, ¿vale? Digamos que ese contenido está bien como algo base para, digamos, tu base de evolución dentro de la temporada, ¿no? Y tenía unas recompensas, la verdad es que si analizo sinceramente las armas, las armaduras, los modificadores de la temporada, no veo nada excesivamente llamativo. Quizás lo más llamativo era el tema de las Warminds, ¿vale? Con el... Ya sé, sacando Warminds con las armas o con modificadores del artefacto, ¿vale? Pues no le vi... no le vi mucho porque tampoco te hacían tanta falta en muchos estos. Está curioso. Pero luego las armas, bastante pobres, no aportan mucho. Ninguna de ellas son bastante mediocres tirando a malas, ¿vale? Yo creo que ahí también por el tema de que van a limitar la duración de las armas porque se están quedando sin ideas, ¿no? De crear esto. Es complicado, yo eso lo puedo entender. Pero esta temporada, comparado con la anterior mismo, las armas eran bastante malas, ¿vale? Todas de ellas. No se usaba ninguna. Quizás la pesada por tener una Machingan con Vorpal o con línea de fuego. Pero no tiene nada, la escopeta al final... No, no aporta nada. Luego vamos a hablar de lo que viene a ser el pase de temporada. Tú miras el pase de temporada, muy normal. No veo nada así súper llamativo. El... Cuando los exóticos, el Atomi... No... No tiene mucho. Es un automático que te haces daño. No tiene una gran utilidad. Aparte de ser algo gracioso, ¿no? Que puedas usar en algún momento. Luego vamos a hablar de otros exóticos también. Bueno, vamos a hablar ahora mismo. Aprovechamos. Heredero Natural, que salió con los Guardian Games. Tampoco es que sea algo súper espectacular. Es gracioso el tema del sobrescudo. Está curradilla un poquito más esa arma. A mí me gusta. ¿Vale? El Cuarto Jinete. El Cuarto Jinete sí que tiene un poquito más de utilidad. Pero tampoco era una cosa súper loca. ¿Vale? Pero bueno, digamos que esos son los exóticos de la temporada. No sé si me dejo alguno. Si me he dejado alguno, imaginaros si era malo. ¿Vale? Creo que no hay ninguno más. Vale. Pues eso digamos al armamento. El armamento de la temporada es bastante pobre. Luego hablaremos de la Free Winters. ¿Vale? Porque al final tengo un poquito que hablar sobre ese tema. Vale. Después aquí pasamos ya tirando a PvP. Viene algo que mucha gente de PvP estaba deseando hasta hace mucho. Que son las pruebas de Osiris. ¿Vale? Las pruebas de Osiris. Por lo que he oído ya a muchos jugadores veteranos que va mucho tiempo jugando. Es una actividad maravillosa. Fantástica. 3x3. Con muchísima intensidad. Etcétera. Y en parte es cierto. ¿Vale? Los trias de Osiris. Las pruebas de Osiris están muy bien. ¿Vale? Porque se pueden llegar a disfrutar. Te ayudan a mejorar. A mí me ayudan a conocer a gente de la comunidad para tratar de llegar a ese faro. Gente como Bombasti. Como Easy. Como The Ruser. Que vosotros no los conoceréis. Pero bueno. Son gente con la que puedo jugar. Con ese M26. Mac. Etcétera. Fran. Bueno. Mucha gente. ¿Vale? Conocí a mucha gente gracias a las pruebas de Osiris. Lo cual está muy guay. Porque mi clan nos ha enfocado mucho en PvP. Así que yo si yo quería llegar a probar este contenido. Me tocaba buscar gente de otros clanes. Y la verdad es que hasta ahí. Súper guay. ¿Vale? El concepto muy chulo. Las armaduras muy chulas. El loot bastante decente. Pero nos encontramos con muchísimos problemas. ¿Vale? La manera en que tienes que ganar el loot. Los requerimientos mínimos. Que todo esto va a cambiar la temporada que viene. Gracias a Dios. Pero tenemos aún el mayor problema de todos. Y es la misma gente. ¿Vale? Esto no es tanto el problema de Bungi. Porque Bungi se puede gastar un dinero en sistemas anti-chipos. Pero si la gente al final. Encuentra la manera de saltarse esos sistemas. El problema es de la gente. ¿Vale? Pues si hay tanto cheater por el camino. Pues no podemos hacer nada. No podemos disfrutar de este contenido. ¿Vale? Al final hay otras opciones. Como irse a Playstation 4. O a Stadia. Que es un poquito bastante más complicado de hacer trampas. ¿Vale? Y de hacer el sur de estos cheats. Que en Steam. En Steam es extremadamente fácil. Hacerse cuenta es extremadamente fácil. Y el requerimiento de que sea free to play. Para jugadores de 960. No supone ningún problema. Porque al fin y al cabo es gratis. No tienen que pagar más que su suscripción de las trampitas esta. O incluso quedárselas ellos. Se le banean la cuenta. No pasa nada. Se meten otra. Y al cabo. Mucha gente lo hace para alinear dinero. Y fue un problema muy grande. Que hemos tenido en los tríos. Sobre todo la gente de PC. ¿Vale? Eso devaluó mucho el contenido de la temporada. ¿Vale? Porque digamos que los tríos. Es el contenido principal. ¿Vale? Por mucho que digan. Que la temporada no es de PvP. Es una temporada genérica. Bastante. La base realmente era el PvP. ¿Vale? Por mucho que tengan lo de PvP. Porque al final en PvP no metieron ninguna actividad nueva. Simplemente hacer actividades. Guardian Games. Aquí los tenemos. Madre mía. Que despropósito de evento. Malísimo. Tenía muchísimo potencial. Fue una basura. Lo siento Bungie. Este evento fue de lo peor que ha sacado en años. ¿Vale? Y este evento encima. Hizo que la temporada aún sea peor de lo que ya estaba siendo. ¿Vale? Por el problema de que los tríos eran injugables. El contenido de la temporada era bastante pobre. En cuanto a PvE. Las armas eran muy mediocres. Las armaduras bastante feas. En fin. Una temporada bastante pachada a la basura. Los Guardian Games fueron la gota de gol de Barso. Y luego llegó otra cosa más. La mentira. La mentira. Parece una broma. ¿Vale? La quest más bugueada del mundo. ¿Vale? Sí que es verdad que una vez se desbugueó. Y se descubrió todo. Pues bueno. El lore estaba bastante interesante. Aportaba bastante. Está bastante chulo. ¿Vale? Pero. Y bueno. La recompensa es espectacular. ¿Vale? La Phil Winter. Si no la tenéis. Sacárosla. Es una de las mejores escopetas del juego para PvP. Incluso la vamos a usar para PvE si queréis. Incluso porque no es mala escopeta. Es una locura de arma. ¿Vale? Yo la recomiendo 100%. Tiene muchísimos pers buenísimos. Muy fácil de conseguir. ¿Vale? Porque al fin y al cabo es una misión bastante corta. Si quitamos los bugs. La misión se tarda nada en hacer. Si no metas a hacer kills de escopeta. ¿Vale? Y luego otra cosa que no he comentado. ¿Vale? Otro contenido que metieron. Fueron las Grand Masters de Alka. Al fin y al cabo es lo mismo. Son las Nightfalls. ¿Vale? Que las han aumentado mucho la dificultad. Tenías un déficit de luz de 25. Si mal no recuerdo. Entre 20 y 25. Que era 25. ¿Vale? Con lo cual aumentaban mucho la dificultad. Los campeones tenían las modificaciones especiales. Y sinceramente a mi esa actividad. Creo que ha sido de la que más he disfrutado de toda la temporada. ¿Vale? Pero la recompensa es muy pobre. ¿Vale? La única recompensa que tienes es si completas todas. Conseguir el título. Hasta ahí está guay. Pero le podrías haber metido algo más. No podrías haber metido algún drop. Ya ni... No sé. Aunque sea alguna skin. Que esperemos que en el futuro implementen skins para... Para actividades por triunfos, etc. Como quizás otros juegos hacen. Estaría... Está muy guay. ¿Vale? Pero las Ordeal creo que por lo menos a mi persona salvaron un poquito la temporada. Porque me obligaron a meterme cada semana, ¿no? A digamos a pasar este desafío con compañeros de clan o junto a gente de otros clanes. Para intentar conseguir este título. Que al final, gracias a Dios, lo conseguí. No me costó en exceso. Pero sí que hay que dedicarle tiempo. Y estamos hablando de que dedico muchas horas al juego. ¿Vale? Esto es un... Además era muy gratificante. Y para terminar... Aquí podéis ver las imágenes, ¿vale? De la grabación. Lo subí hace poco. La destrucción del Omnipotente en la torre. Este live event. ¿Vale? Para mí fue más que worth it. ¿Vale? Este evento estuvo bastante chulo. El único problema que le encuentro realmente es que se alargó en exceso. ¿Vale? No pasaba nada. Durante la primera hora no pasó nada. ¿Vale? No puedes dejar un evento una hora y media y que lo único que veas son rayitas en el cielo. Y luego al final, pues sí, pasa todo esto que está muy chulo. Pero le falta algo. ¿Vale? En general, desde mi punto de vista, la temporada podría haber ido mucho mejor. Sinceramente, luego haciendo este análisis y pica había bastantes cosas que hacer. Pero tampoco una cosa muy loca. El artefacto, sinceramente, el poder del artefacto ha perdido todo el sentido. Porque al final no te ayudaba en ninguna actividad. Ni en Iron Banner. Ni en ninguna otra. Con lo cual, perdió mucho valor ahí. ¿Vale? Y otras muchas cosas que le podrían sacar muchísimo partido haciendo bien poco. Como pueden ser los Guardian Games. Los Guardian Games, tú pones un poquito más y te dedicas a poner menos cosas en Eververso. Le sacas mucho partido. No hacer bounties, 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 bounties. Que al final era un problema que está saliendo de escena a día de hoy. Pero que parece ser que Bungie está aprendiendo un poquito de todo esto que está pasando. Y lo va a modificar en el futuro. ¿Vale? En fin. Para mí la temporada no aprueba. ¿Vale? Vale, sí. Diréis, son 10 euros. Al fin y al cabo no es mucho dinero, sinceramente. Yo casi preferiría que me colapsen un poco más y metiesen un contenido de 3 meses que a mí me apasionase. ¿Vale? Pero yo entiendo que no todo el mundo le diga tantas horas. El contenido está... Me parece, sinceramente, que de las temporadas que he vivido me parece la peor. ¿Vale? Para mí no aprueba la temporada. Hay contenidos... Hay momentos que quizás brilla un poco la temporada. Pero sinceramente hemos tenido muchos problemas. Seguramente por la situación en la que nos encontramos ahí mundialmente. No han podido trabajar todo lo bien que han querido. ¿Vale? Entonces no se han podido solucionar estos problemas. Pero es una pena porque el contenido principal, los trios de Osiris, las pruebas de Osiris, es un contenido bastante bueno. Que a la gente le gusta mucho. Lo está esperando durante mucho tiempo. Pero se queda muy devaluado por el tema de los cheaters. Con ese sistema de anti-cheat. Con ese sistema de recompensas tan pobre. Al final incluso los jugadores hardcore solo juegan por jugar. Y los jugadores casuals ni juegan. Los jugadores medios ni juegan. Los jugadores un poco más hardcore que no lleguen a ese nivel de PvP. Se frustran. Yo me frustraba jugando en las pruebas de Osiris. Yo y mucha gente. Pero yo al final lo sigo intentando. Busque alternativas. Otras plataformas. Al final quieres llegar sin hacer trampas. Por tu propio mérito. Si en una plataforma no puedes, pues te puedes ir a otra. Puedes seguir intentándolo semana tras semana. Y al final, si llegas, pues te sientes gratificado. Pero no mola el que te dicen. Bueno, te puedes encontrar un hacker cada 7 partidas. Ya, pero es que cuando te vas a un hacker es perder tu pase. Porque tienes que ganar a toda la demás gente que también juega. Para llegar a ese faro. Gente que además ya no hay gente casual. La gente casual ya se ha retirado. Quedan equipos súper potentes solo jugando ahí. Equipos que tienen mucha experiencia en PvP. Gente muy hardcore. Solo de PvP. Y luego te cuentas cheaters. O incluso gente hardcore que lleva cheats también. Es que al final es casi imposible pasar. Contenido de PvE. Muy pobre. Mucha gente, amigos míos, que han jugado mucho. No está jugando ya. Porque el contenido era muy pobre. El loot. Las armas y todo esto era bastante simplón. No tenían nada. ¿Vale? Así atractivo. Los exóticos, bueno, un poquito mejor. ¿Vale? Pero tampoco me aportaban nada. Esperemos que Bungie aprenda esta temporada. Pasa la temporada que viene. De la cual aún no sabemos casi nada. A mí me da miedo. ¿Vale? A mí personalmente me da miedo la temporada que viene. Porque no sé si va a ser. Se van a sacar un conejo de la chistera de la luna o algo. Y van a hacer una temporada genial. Que nos vamos a quedar todos tiesos. Con una raid. Con una mazmorra. Yo qué sé. Una temporada. Que sea una temporada como opulencia. Que ya en su momento me quejé de opulencia. ¿Vale? Porque le faltaban algunas cosillas. Pero al fin y al cabo te metió un contenido bueno. Decente. Un contenido chulo. ¿Vale? Un contenido que estaba bien. La penagería es un contenido fantástico. Se ha ganado algo así. Se ha ganado algo así. Se ha ganado una mazmorrita. Alguna misión secreta. Como el Whisper. Como la Hora Cero. Eso, jolín. Le da muchísimo gusto a la comunidad ver eso. No me saque es un evento así secreto. Como la misión del Bastión. Que al fin y al cabo era una mazmorra que ya todo el mundo conocía. Algo secreto que la gente se ocurrió mucho. Para que siempre tenía el arma una semana antes. No era worth it para la gente. Son pequeños detalles. Que esperemos que Bungie. Poco a poco los vaya mejorando. Que se acaben los cheaters. O al menos se reduzcan mucho en Osiris. Bungie parece que lo está intentando. Vamos a ver un voto de confe esta temporada que viene. Me da miedo que simplemente. Como dicen que está tan ligado con el DLC. Solo hay filtraciones del DLC. Que tiene una pinta hacia que flipas. Quizás luego. Pero ya sabemos. Si has visto el vídeo de introducción. Bungie hace unos vídeos geniales. Para generar hype. Ya veremos como se desarrolla esta temporada. Pero bueno. Esperaremos hasta el martes. A ver que nos trae Bungie. Y espero que no sea una tapada de temporada. Porque a mí me da miedo no saber nada de temporada 1. Y que no se ha filtrado nada. Me extraña mucho que los dataminders no han encontrado nada. Así que. Quizás no hay nada. O quizás. Hay un huevo de oro ahí dentro. Y nada. Esto es por el vídeo de hoy. Espero que lo disfrutéis. Si os mola. Darle like. Compartir. Ponerme cualquier cosa. Vuestra opinión en los comentarios. Se agradece cualquier tipo de comentario. Si buscáis clan. Ya sabéis. Hay vídeos de aquí. Mucha gente lo encontraba a YouTube. Están grabando gente para jugar. Ya sabéis. Enviar ahí solicitudes. Y jugar eso todo en Steam Stadia. Y nada. Esto es todo por hoy. Hasta luego chicos.